Sí, ayer desde temprano, tan pronto empezó a bajar la temperatura, se despacharon las unidades, estuvieron dando vueltas a todas las plazas, a los lugares donde normalmente encontramos los indigentes. De estos, solamente dos de ellos quisieron ser llevados al albergue. A temprana hora, ya como a las 10.11, otro más aceptó ir. Y nueve personas más ya no quisieron asistir. Y aquí hay que hacer la aclaración de que cuando una persona no desea ir a un albergue, no lo podemos obligar. Estuvimos recibiendo cerca de 23 llamadas sobre una indigente que estaba en Tomás F. de La Garza, Venezuela. Entonces fueron varias veces los elementos y ella no quería ir a ningún lado y se iban llamando, se iban llamando inclusive hasta el suyo en Facebook de que no queríamos nosotros trasladarla y eso no es cierto. Tampoco se vale ese tipo de aseveraciones, ¿verdad? Tenemos las fotografías, el video, los elementos siempre toman las precauciones, tomar fotos o video cuando están invitando a los indigentes a ir a los albergues porque si ellos dicen que no, son libres. Entonces no podemos obligarlos.